Muchas gracias, señora presidenta. Como bien sabe el señor consejero de Sanidad, Aranda de Duero lleva esperando un nuevo hospital mucho tiempo. Señor consejero, ¿qué valoración realiza la Consejería de Sanidad sobre la atención oncológica prestada en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues en términos globales, la atención que se presta en el Hospital de Aranda de Duero es positiva, de muy buena calidad. Además, como sabe su señoría, desde el año 2010, en el que se creó la unidad de oncología, se ha incrementado sustancialmente el número de pacientes atendidos, que por lo tanto no tienen que desplazarse al Hospital Universitario de Burgos, a la capital de la provincia. De hecho, en estos seis años, hemos pasado de 677 tratamientos a 2.400 consultas, perdón, y de 414 tratamientos en un hospital de día a 1.500. Por lo tanto, en términos de calidad, de resultados, la atención es plenamente satisfactoria, no tanto en términos de confort, porque, como su señoría sabe, la unidad de oncología está ubicada en un pabellón prefabricado y, en consecuencia, hasta la construcción del nuevo hospital. Estamos estudiando distintas alternativas para que, manteniéndose la calidad y los resultados muy buenos de la unidad de oncología, también la habitabilidad y el confort de las instalaciones seamos capaces de mejorar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, por ahí vamos a empezar, es decir, los barracones. Yo creo que el tema barracón, que el mismo consejero reconoce, es totalmente indignante. Los barracones, por definición de la Real Académica de la Lengua, son para detenidos, presos u otros grupos de personas. Yo creo que, sinceramente, ya la comparación es bastante odiosa. Pero es que, fíjese usted lo que acaba de decir, desde el 2010, es decir, desde aquel 25 de diciembre de 2009, que ya se anunció, lleva para siete años que la provisionalidad de los barracones está instalada en el servicio de oncología de la Ribera del Duero. Yo no sé si el cáncer nos va a salir de tantas contrariedades como tenemos. Decía Seneca que hay que tomarse las contrariedades como un ejercicio. Por eso nosotros tenemos tantos buenos atletas, Santiago Manguá, Juan Carlos Higuero, y tantos en la provincia de Burgos. Debe ser que hacemos tanto ejercicio por eso, por lo de las contrariedades. Yo, sinceramente, no sé qué planes tampoco tiene para el hospital nuevo de Aranda del Duero. Ya sabemos que ni está ni se le espera por parte de la Consejería de Sanidad. Pero, sinceramente, los rumores, y por eso se lo estoy preguntando, porque el servicio de gerencia al cual ha consultado Ciudadanos, en fin, echa balones fuera diciendo que, lógicamente, será la propia Consejería de la Junta de Castilla y León la que va a contestar, parece ser que se quiere trasladar el servicio de oncología a la primera planta, donde ahora mismo está la cirugía ambulatoria, en fin, donde se opera de cataratas, etc., donde no necesita hospitalización. Lógicamente, no vamos a vestir un santo, seguramente, para desvestir otro. No sé qué valoración tendrá el señor consejero. Usted sabe que el hospital comarcal de Aranda del Duero, Santos Reyes, es insuficiente, es pequeño. Damos servicio, como bien sabe, a más de 60.000 personas de toda la comarca. Pero, claro, es como esa verdad que acaba de decir, refiriendo al TRAN, de la posverdad. Efectivamente, la posverdad usted la aplica cuando quiere. Hay médicos que tienen pocas ratios de servicios, pero en invierno, porque sabe que esta misma población de 60.000 habitantes en esta comarca, en verano, son casi 180.000, 200.000 personas, como bien sabe usted, a las hay que atender. Por cierto, con menos médicos y enfermeras, por uno de los datos que se barajan en el hospital Santos Reyes de Aranda del Duero, se ha duplicado, es verdad, hace 12-14 años casi el número de médicos, pero el de enfermeras, que es fundamental, como bien sabe usted, sigue casi igual en los mismos parámetros, con lo cual los servicios siempre son insuficientes. Yo, sinceramente, el tema de barracones hay que hacerlo pasar a la historia. Yo espero que de una vez por toda esta consejería tome a la Ribera del Duero y a la provincia de Burgos en general, como Dios manda. Hace poco también en este mismo hospital se puso un cartel, no hay dermatólogo, ¿dónde va usted? Pues a Lubu. A Lubu, que hace pocos días el propio gerente nos decía que da 8.000 visitas diarias, faltan profesionales y eso que es un hospital nuevo, aparte de la historia de la financiación de Lubu, que es un agujero que todos tenemos que pagar, pero, sinceramente, de una vez por todas, espero que Aranda del Duero, Burgos y Castileón no seamos, en el tema sanitario, ciudadanos de la tercera. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Yo creo, sinceramente, que el hospital de Aranda está prestando una magnífica atención y, naturalmente, como todo en esta vida, tiene problemas, ¿cómo no? Pero, bueno, me parece que es razonable que usted utilice datos objetivos y yo le puedo decir que uno de los problemas que tenemos a la hora de mejorar las infraestructuras es que en la ubicación del actual hospital ha llegado al límite de su edificabilidad. Por lo tanto, no podemos construir. Ese es nuestro problema. Eso hace necesaria la construcción del nuevo hospital, en el que ya estamos trabajando, y en cuanto dispongamos del suelo para ello, pues comenzaremos las tramitaciones correspondientes. Hemos barajado distintas opciones para mejorar la situación de la oncología. Los profesionales nos recomiendan no sacarla del hospital, porque es otra opción que hemos barajado, la de llevarlo a un anexo del centro de especialidades. Pero ellos mismos nos dicen que lo más razonable es mantenerla en el hospital. Por eso, estamos barajando distintas opciones. Yo le puedo decir que no estamos hablando de barracones. Yo no he utilizado ese término, lo ha utilizado usted. Los pabellones prefabricados a veces son inadecuados y a veces tienen una dignidad más que razonable. Este es un poco antiguo. Bien, estamos barajando varias posibilidades. La ubicación en el área administrativa del hospital, la ubicación en el área de rehabilitación y algunas otras. Y en las próximas semanas tomaremos una decisión, en definitiva, para mejorar algo que condiciona parcialmente los niveles de calidad. No afecta a la calidad científico-técnica, no afecta a los resultados, sí al confort y a la habitabilidad. Y eso nos lo dicen los pacientes y los profesionales y, por lo tanto, tenemos que resolverlo. En las próximas semanas tomaremos la decisión para mejorar esa ubicación de la unidad de oncología. Muchas gracias. Gracias. Gracias.